¡Persisto! ¿Qué fue? Un poquito de pasante. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Aguanta, aguanta, aguanta. ¿Por qué hay doble de nosotros, vieja? ¿Qué más quieres que te voy a hacer famoso? ¿Este fue mi doble? Bájate de tu nube, ¿a qué te juras? Si yo soy guapo. ¡Pásame contigo! Tu marido contrató a toda esta gente para hacerme creer que se estaban mudando y así cobrar el millón de dólares que yo le ofrecí. Joven Cristóbal, su padre me mandó a comprar los insumos para la paella. Fíjese si faltaba el computador. A ver... Todo está bien, Peter. No estaba sacando cuentas con mi calculadora. Estaba grabando. Idiota. ¡Chúpate esa! Me olvidaba. La primera vez que contacté con tu marido fue una chingana. Un lupanar de mala muerte que él frecuenta con regularidad. ¿Cuándo va a sorprender a su padre con uno de sus platos? Cuando me lo pida. Pero... ¿Por qué va a esperar a que se lo pida? Demuéstreselo. Gracias por tu preocupación, Peter. Pero no es algo que me quita el sueño. Nos pusiste un precio. No, no, no. No fue así. ¿Cuánto por Charo? No, no, no. Lo sé. Es invaluable. ¿Cuánto por Charo? Mío. ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué voy a hacer? Nadie me quiere ver ni en pintura. Literal. Ni en pintura. Me has mentido tantas veces y no lo he querido ver. ¿Quieres... quince minutos para hacer esa maleta? Agarrar todas sus cosas y largarte de aquí. Estamos hablando de un palo verde, familia. Claro. El Coqui lo hizo para que podamos vivir sin chambear. Claro. Aquí todos necesitamos la plata. Además, ¿qué tiene de malo en querer sacarle plata al narizón ese si por su culpa ya no vivimos en la casa Maldini? La plata se gana con el sudor de la frente, no engañando a los demás. Bueno, nosotros lo vimos como una oportunidad. Además, fue el Montalbán el que se acercó a Coqui. A ver, a ver, yo entiendo. O sea, con ese billete podríamos vivir tranquilos y o no. Lo que no entiendo es cómo me pusieron ese doble tan feo. Soy hermoso. Yo tampoco estoy de acuerdo. ¿Cómo van a poner ese clon para mi Richard Jr.? ¿Sabes qué, papá? No le vendas chelas a estos traidores nunca más. Oye, con la chela no te metas, ¿ah? Ah, ya va, el clonador. ¿Cómo? ¿Mí? El sol se va escondiendo lentamente Yo sé que tienes que partir No me queda más que recordarte Porque contigo fui feliz Es que siento tanta soledad para entender Que así estés lejos No te quiero perder Y mis ojos que no dejan de llorar Solo quisiera una oportunidad Mi amor, te espero Sabes que no puedo borrarte De mi mente Parezco un loco Preguntando Si me quieres Porque no duermo Pensando solo en ti Pero regresa Con mis defectos Y virtudes Yo te quiero ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está bien, Pequijote Siento mucho lo que hice Teresa Jimmy Joel Don Gilberto Espero que algún día me puedan perdonar Yo sé que he dicho muchas mentiras en estos días pero les juro por lo más sagrado que tengo que jamás vendería la casa nunca los perjudicaría Pero lo hiciste, Coqui Te burlaste de nosotros Ya viste No, no, no ¿Se va de viaje? Oh, es que el bicharo ¿Oh? ¿Oh? Peter ¡Adelante, madame! Peter Por favor No ahora pero en cuanto puedas Quisiera que vayas a la bodeguita del frente como quien compra algo ¿Y con qué motivo? He visto a Coqui Reyes saliendo de su casa con una maleta ¿Me está pidiendo que vaya a chismear? Eso es exactamente lo que te estoy pidiendo horror, madre Pero yo por favor Tremendo Corre, baby A mi favor Usted me conoce muy bien, madame Eso ¡Va, pihuicho! Corriendo, corriendo, corriendo corriendo, corriendo corriendo, corriendo ¡Stop! Ya debe estar con hambre, Dí Bueno, llegó la hora de comer A ver, mi pihuicho querido Vamos a ver Come, 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 come Come, come, come Eso, eso, eso Ahí te va, pihuicho Ahí te va Eso Ahí está, mi pihuicho Venga, mi pihuicho ¡Qué bien! ¿Quién es mi pihuicho? ¿Quién es mi pihuicho? Ya vuelta Ya mi pihuicho Qué emoción mi pihuicho ¿Quién es mi pihuicho? Chau, chau Chau